Realmente nuestro poli, así como estamos, yo me considero bien por mi trabajo y lo que le pido a la gente es quererle al polideportivo. Que no vengan la gente y que use y que dejen en unas malas condiciones. Es de lo que yo pido a la ciudadanía, una persona viene a usar, después deja, destruye o cualquier cosa, se destruye los baños, los sanitarios y no usan basurero. Lo que yo pido a la gente es que cuide el polideportivo, ese es mi deseo a la gente, le pidan carecidamente que nos ayudemos a mantener este local, este predio tan lindo que tenemos en la ciudad de Concepción. Lina, ¿se alquila o se presta nomás en costo alguno a las instituciones públicas, privadas o deportivas? Realmente la mayoría de las veces, yo a las instituciones, como el intendente, le autoriza a la escuela más carenciada, le damos un privilegio total, sin costo, sin ningún costo, le cedemos el local. ¿Hace cuánto tiempo que está al frente? Diez años. ¿Algún proyecto, en fin, alguna idea para nuestro público? Sería bueno el proyecto ampliar lo que es el estadio, el ansioso de los concepcioneros, habilitar el estadio municipal que tenemos acá, que está clausurado prácticamente por la Secretaría de Deportes. Es el anhelo de la ciudadanía de los concepcioneros, como deportista. ¿Has visto también muchos trofeos acá en la Vida? Muchísimos trofeos de la escuela de fútbol. Son de los chicos que siempre nos vamos a participar en campeonatos nacionales e internacionales. Siempre traemos dos, tres trofeos. Gracias. 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 Gracias.